Porque mamá es la mejor Mami se da mejor Mamá te quiero Te amo mami Mami te amo, te amo Querida madre, yo te amo mucho porque tú me das la comida, también tú me cuidas, también me arropas cuando voy a dormir Por eso, yo te amo con todo mi corazón Quiero decirte que eres la mejor mami del mundo, te amo mucho Quiero decirte que te amo como eres y eres la mejor mamá Quiero decirte que te amo mucho y que eres mi super mamá Para mamás eres la mejor danzarina Mi mamá es la mujer más polifacética del mundo Mi mamá es mi ayudante, mi consejera, mi doctora, mi profesora, mi comediante, mi todo Te amo mami Mamá es buena Escúchala que mamá es buena Compréndela, mamá siempre se esfuerza Todos los días es el día de la madre Honra a tu madre, para que tus días sean prologados en la tierra Y el Señor, Dios te da Éxodo, mente, Dios te amo El único amor comparado con el de Dios es el de la madre Un amor incondicional y genuino Gracias mamá por ser el canal de vida Mi mamá es trabajadora, luchadora, siempre ayuda a los demás Y gracias por todo lo que me ha estado Mi mamá es la mejor, por eso yo la quiero y siempre la querré Ella siempre me apoya cuando yo necesito algo En mis tareas me ayuda Aunque alguna vez me diga que no, ella siempre dice que sí Aunque algunas veces falte, ahí estará siempre mi corazón Eres la mejor madre Hola madre, buenas noches Hoy quiero decirte que te amo Feliz día mamá Gracias porque siempre tú has estado ahí conmigo Gracias porque tú siempre me has acompañado en los momentos malos y buenos Por eso te deseo lo mejor del mundo Y que sigas viviendo y cumpliendo más años siendo mamá Gracias por todo, te amo En este día tan especial, hoy quiero felicitar a esa mujer trabajadora que siempre ha estado conmigo Aquella que con su mirada amenazante de 5 minutos ha hecho que toda mi vida sea de éxito A ti que siempre has trabajado incansablemente y por hacer todo que mi vida sea exitosa hasta ahora Gracias mami por esos consejos y por cada una de esas cosas que yo he necesitado que tú me las has brindado No puedo desear más de ahí, eres la mejor, gracias Porque madre, solo hay una Gracias Dios, te amo mamá Felicidades Porque con el Señor te fuiste en paz Pero tus recuerdos, tus enseñanzas me han ayudado a ser una gran mujer El temor de Dios que me inculcaste me ha guiado en la vida Mamá, no me escuchas, pero a ti que me ves, a ti que me escuchas Cuídala, consérvala, es un gran tesoro dado por Dios Tú no eliges a mamá, Dios elige tu madre para ti Dios te bendiga Te amo mamá Iglesia, amenaza cristiana y misionera Cuéntenme a tu padre ¡Gracias!